El mantel está terminado Hola, doña Victoria Hola, buenos días, Sara Buenos días, sí Qué bonita te ves, ¿eh? Es de felicidad Sí, hoy me siento tan feliz Qué bueno El día de su casamiento siempre será el gran día de la mujer También me imagino que será un gran día cuando uno tiene un hijo, ¿verdad? Sí, tienes mucha razón Pero vamos a terminar de cubrir el altar, ¿no te parece? A propósito ¿Tu vestido? Me lo trae más tarde, doña Victoria Ah, pues bien Ven, ayúdame